Continuamos conociendo la Feria del Libro 2020 de Fuentes de Andalucía, que se desarrollará del próximo 23 al 25 de abril, y además con la particularidad de ser este año la primera vez que se hace íntegra online. Y si ya la hemos repasado desde el punto de vista cultural, lo hemos hecho con el delegado de Cultura, con Luis Conde, ahora la vamos a conocer también desde el punto de vista educativo, porque esta Feria del Libro se organiza tanto desde la Delegación de Cultura como desde Educación y Juventud, y tiene estas temáticas dentro de su contenido y de su programación. Además también cuenta con la colaboración y participación de cuatro librerías, Librería Cometa, Esfera, Zoco y El Andaluz. Vamos a hablar a continuación con la Delegada de Educación, con Auxiliadora Lora, para conocer en profundidad esta iniciativa, que ya está a puntito de arrancar, y conocerla, como les acabamos de decir, fundamentalmente desde el punto de vista educativo. Antes de nada, saludamos a Auxiliadora, que la tenemos ahí al otro lado. Muy buenas, Auxi. Buenas, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te encuentras? Desde aquella vez que hablamos del punto de vista de seguridad, ha transcurrido ya varias semanas, ¿cómo estamos llevando este confinamiento? Y sobre todo, lo más importante, a nivel de salud, ¿cómo te encuentras tú y las familias y los allegados? Bueno, bien, estamos todo bien. Afortunadamente Fuentes está resistiendo, y para nosotros es una alegría amanecer cada día con la noticia de que seguimos con cero contagios. Y bueno, resistiendo y a tope, porque la verdad es que no dejamos de idear y de investigar y de intentar gastar todo lo que ya funcionaba a mí, pues intentar gastar ese funcionamiento a redes sociales y tecnologías, y la verdad es que poco a poco vamos consiguiéndolo. Pues hilando con esto, este año la Feria del Libro tiene la particularidad de ser online, como bien dices, ha funcionado cuando ha sido de manera física con Stan, ahora lo vais a hacer todo online, obligado por las circunstancias. Lógicamente, ¿cómo se organiza y gestiona una feria online? Y fundamentalmente, ¿cómo se gestiona a nivel educativo? Bueno, este año la Feria, nuestra Feria es online, pero yo creo que también tenemos que decir que es más fontanilla que nunca. Y yo creo que por ese hecho debemos sentirnos orgullosos y satisfechos todos y todos los ciudadanos, ¿no? Porque es verdad que pierde, lo que nos planteábamos a la hora de hacer una alternativa es que perdía esa magia que tiene la Feria del Libro, ¿no? De toquetear, de echar vistazos a los libros, de poder alternar con gente, asistir a actividades. Entonces, a la hora de perder esa magia, teníamos que hacerla online fuera demasiado frío, ¿no? Pero bueno, hemos intentado contrarrestar un poco con todos esos vídeos que están llegando de ciudadanos y ciudadanas recomendando libros, con la lectura compartida también con numerosas caras conocidas de fuentes. Y la verdad es que el objetivo que nos marcábamos era no perder la posibilidad de seguir ofertando, que poder ejercer esa actividad que es la lectura, ¿no? Tanto para los que la practican, con el descuento, que es un descuento bastante importante, del 20% en los libros, tanto como por las librerías que, bueno, que les supone también un ingreso extra a la hora de poder ejercer esa actividad, ¿no? Entonces, hemos puesto tanto librerías como ayuntamientos, hemos puesto todos los recursos y todas las posibilidades para que dentro de la circunstancia en la que vivimos se pudiera seguir dando y poder seguir disfrutando de nuestras ferias. Bueno, pues todo este contenido digital de encuentro, presentación de libros, el que nos has hablado, fundamentalmente lo pueden encontrar y está en tanto en la página de Facebook de la propia Feria del Libro, de la Feria del Libro 2020 de Fuentes, también en la Delegación de Educación, que tiene una página propia, y en la web ferialibrofuentes.com, ¿no, Auxi? Sí, exactamente. Las actividades como encuentros con autores y vídeos recomendando libros o lecturas compartidas se han gestionado desde el Facebook de la Feria del Libro y las actividades más dirigidas al ámbito infantil y educativa las estamos haciendo desde el Facebook de Educación, por una cuestión meramente tecnológica, o sea, no es que éramos, la idea era no diferenciar, pero sí es verdad que a la hora de plantear las actividades se necesitaba hacer unos directos y unas cosas que las monitoras ya tenían acceso al Facebook de Delegación, entonces dijimos, bueno, pues trasladamos esas actividades a, dejamos esas actividades en el Facebook de Delegación como tal y vamos compartiendo con el de la Feria del Libro. Bueno, y que hay programación... Luego en la página ferialibrofuentes.com lo que se va a hacer es todo el proceso de compra del libro, que si quiere ahora nos centramos en cómo hay que hacerlo para que quede un poco claro. Vale, antes de entrar en la parte de catálogo del libro, como está organizada esta feria desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista educativo, con Luis Conde, delegado de Cultura, la tratamos desde el punto de vista cultural, haznos un repaso, si le parece, por encima, ¿no?, qué programación habéis diseñado a nivel educativo para que todos los fontaniegos y no fontaniegos que quieran conectar de manera online con esta feria que tienen muchas actividades, muchas van a ser en directo, como el encuentro de autores o la inauguración por parte del alcalde. ¿Qué programación habéis diseñado, en este caso, a nivel educativo? Bueno, nosotros a nivel educativo nos hemos centrado un poco más en el ámbito infantil, ¿vale?, desde el programa que ya está funcionando, que es el de Plan de Fomento del Lecto, que ya lo estábamos haciendo también online. Entonces, Antonia María, Antonia Eva, que son las monitoras de este programa, y Rosa Villar, que es la que está coordinando todo ese programa, se han hecho un trabajazo y, bueno, nos han dado una batería de actividades que pasa por cuentacuentos a bingo de cuentos y pasapalabras, que tendrán lugar jueves y viernes y el sábado, que también tendremos cuentacuentos, en este caso de Rosa Villar, que vuelve un poco a los ruedos. Todas estas actividades, como ya he dicho, se harán en el Facebook de Educación y todas van a ser en directo, ¿vale? Primero, por posibilitar que se pudiera interactuar mientras se estaba dando la actividad para así, de alguna manera, asimilarlo o asemejarlo más a lo que sería hacerla en directo, en vivo. Y, segundo, por un poco salvaguardar la magia de los cuentos, ¿no? Porque no sé qué de ese cuento hay en archivo para siempre y que, bueno, que compremos el libro y que lo disfrutemos de primera mano, que es como hay que hacerlo. O entendemos qué se debe hacer, vamos. ¿Qué catálogo de libros manejáis, en este caso a nivel educativo? Bueno, a nivel, el catálogo de libros generalmente es súper amplio, ¿vale? Casi todos los libros tienen su parte educativa, entonces no creo que debamos centrarnos en educativo. En general, estamos hablando de casi más de 600 libros diferentes. La verdad es que esta semana José Manuel, Rosa y Raquel se han pegado un curro impresionante, metiendo libro por libro. Antonio Flores también ha hecho un trabajo enorme a la hora de elaborar toda la web. Y, bueno, el proceso para comprar, que va a ser por la página, es el siguiente. El ciudadano entra en la página, ¿vale? Elige el libro que, el libro, los libros, hay un máximo de cinco libros que puede elegir. Al pinchar en el libro le va a aparecer el dinero que cuesta, entonces selecciona los libros que quiere y pasa al apartado de compra. No es la típica página web que tiene la cestita, porque no dábamos para crear cuatro, sería crear cuatro tiendas online, porque son cuatro librerías. Claro. Entonces, el proceso es que tú pasas a un apartado de compra y en el apartado de compra te va a aparecer un cuestionario. Rellenas el cuestionario con tus datos y los libros que has seleccionado y esa petición le llega a los técnicos. A modo de correo, ellos te confirman que este es tu pedido y que este es tu total y se lo hacen pasar a la librería. Tú en el cuestionario también puedes elegir la librería donde quieres comprarlo, ¿vale? Entonces, ellos se lo pasan a la librería que, en cuestión, que haya elegido el ciudadano y ya la librería se pone en contacto con el ciudadano y se lo lleva a domicilio. Toda la librería lo van a llevar a domicilio, ¿vale? Por no poder hacerlo de otra manera. Muy bien. Y después las conexiones también. Aprovechamos para informar que tanto la inauguración por parte del alcalde como los tres encuentros también que se van a celebrar con los autores van a ser en directo, por Facebook. Se presentará a cada uno de los autores y también se va a interactuar con ellos porque todas las preguntas que se le haga, en este caso, pues, estaremos por detrás. En este caso, pues, estará un servidor anotando y después cuando finalice la presentación del autor, pues, se le irán trasladando para que mantenga un encuentro digital en directo con los ciudadanos. Bueno, ya tenemos ahí más o menos diseñado todo y controlado, así que, si Dios quiere, funcionarán. Hay un equipo detrás muy profesional y va a salir, y va a salir, y va a seguir seguro. Y desde aquí animamos a que participen, que los autores, la verdad es que van a hacer un esfuerzo, que no se sientan ahí un poco solitarios en la pantalla y que todos colaboremos. Muy bien, bueno, ya para finalizar, ¿qué recomendamos a los ciudadanos para estos próximos días de feria? Bueno, yo recomendaría un poco lo que hablamos en la anterior entrevista, que son días muy duros, que es lo que decimos, hay días más buenos y días más malos, pero bueno, que hay que resistir, hay que aguantar, que estamos más cerca, y bueno, que todo lo que sea, aprovechar y evadirnos un poco de la situación, pues, nos viene bien. Y en este caso, la lectura es el mejor sitio donde refugiarse y es la mejor opción para aprovechar el tiempo. Entonces, que aprovechemos estos días de feria, aprovechemos los descuentos, las actividades y lo disfrutemos y nos guste. Muy bien, pues ahora sí, despedimos a Auxiliadora de Alora, Delegada de Educación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Lo hacemos con una noticia positiva, que es que, bueno, y además tiene mucha actualidad, está relacionada también con la temática de la Delegada de Educación, y es la relativa a que los menores de 14 años podrán, a partir del próximo domingo, puedan salir a la calle. Bueno, no está claro cómo, porque se está rectificando cada dos por tres, de hecho, hasta ayer... Sí, parece que había un poco ahí de malentendido, no sé, porque tras la comparecencia del presidente del gobierno, bueno, más o menos nos quedó claro a todos que podíamos salir a pasear y, bueno, luego lo que la portavoz trasladó estaba totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, estamos a la espera también de que nos manden instrucciones, porque además de educación junto con el ayuntamiento, las AMPA, cazas y las engalanas y las costureras voluntarias, estamos también montando un... Un proyecto, ¿no? Ese Capitán Aburrimiento también, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, a raíz del cómic de Pedro, que vamos a tener la suerte de conocerlo el sábado, que lo va a presentar también, Pues bueno, vamos a hacer que los pequeños tengan también su material, su mascarilla y su... Y bueno, digamos que lo que intentamos es que esa salida, que se prevé que va a ser poco tiempo, pero que se pueda hacer, adornarla de la mejor manera posible para que ellos no sean conscientes tampoco de la tristeza que puede suponer a lo mejor salir y a los 10 minutos tener que volver. Entonces, estamos ahí dándole vueltas a ver cómo ayudarnos. Correcto, ese encuentro con el autor va a ser en directo, va a ser muy interesante el próximo sábado 25 de abril a la 1 a través de las redes sociales de la Feria del Libro con Pedro Verdun. Aprovechamos también para informarnos del que será previo a ese encuentro a las 12 con Pepe Prat y su libro Cuaderno del Mar Báltico, también el viernes 24, vamos hacia detrás, desde la última a la primera estamos haciendo el repaso con Antonio Marquez, autor de Girones, a las 6 el viernes 24 y la otra conexión en directo a nivel de comparecencia y de transmisión y de contacto con los ciudadanos en general será la inauguración, la propia inauguración de la Feria el jueves 23 de abril a las 11, que será el alcalde el que la va a realizar. Bueno, pues ahora sí, lo importante ahora es que todo salga bien. Nosotros, como siempre, despedimos una conexión deseando salud a todos, mucho ánimo a los que están ahí fuera, en sus respectivas profesiones, dando la cara y luchando contra esta pandemia, que son mucho y mucha esperanza, que si Dios quiere todo funcionar bien y va como debe de ser, pues juntos lo vamos a conseguir. Sí, bueno, sí, enhorabuena por la iniciativa que habéis desarrollado de la Feria del Libro Online, que sé que tiene mucho curro y mucha gente por detrás y que es muy complicado y que estáis consiguiendo que sea cercana al ciudadano, que eso es lo más importante, a pesar de estas teclas y de estas pantallas y de este virus que, por desgracia, nos aleja. Y lo que os deseamos de los medios de comunicación es que os vaya muy bien en esta Feria del Libro. Vale. Esperemos que vaya bien y que a la gente le guste, que es el objetivo que nos marca. Así es, pues muchas gracias por atendernos y salud para todos. Pues igualmente, Miguel. Hasta luego.